Pensaba que mi crema humectante era más que suficiente, pero no eliminaba manchas. Luego descubrí que puedo tener una piel sin manchas y con tono uniforme. PONTS Clarant B3 con vitamina B3 ayuda a reducir las manchas al aclarar millones de células oscuras. Para una piel sin manchas y con tono uniforme, tomé mi decisión. Esa es la promesa PONTS.